2 1 1 1 1 2 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 ¿Cómo? ¿No consigue a nadie? ¿No tiene plata? No tiene plata, Pito. ¡Mira! Está concibido en plata. ¿Tiene plata? Un montón de plata. Entonces, ¿qué es lo que no...? Digamos que... Es que no encuentra aquí, Pito. No, no, allá. Es que busque y busque y no encuentra. ¿Pero qué es lo que él necesita? Él quiere ver lo que quiere. Que le vayan a celebrar el cumpleaños a la viejita. El música, necesita música. ¿Qué, pero...? Una fiestica bien linda para ella. ¿Pero usted no le habló de mí? ¿Y ayer? ¿Cómo le voy a decir? Yo siempre me he hecho suyo. Yo vengo a sacar fiel. Pero vea, ahí está. Pagamos eso y más bien nos queda plata. Yo puedo llevarle una... Organizarle una fiesta bien linda. ¿Papito, usted puede, Pito? Sí, mi amor. Ay, Pito, aquí está. Yo me emociono. Mi pobrecito. ¿No quiere ir a la viejita? Vamos a hablar con él. Usted me lo presenta y usted le dice. Y más veces, déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí. ¡Uy! Nelo, perdone. ¿Qué es que me estaba diciendo, Juanita? Que su abuelita cumple 102 años. Sí. Sí, mira, este... ¿Qué es que mi abuelita está cumpliendo 102 años? ¡Qué lindo! Y queremos hacerle... Quiero hacerle algo diferente. Quiero darle una sorpresa. Pero es que ya le hemos llevado mariachi, le hemos llevado música y quería llevarle algo diferente. Sí, sí, que sé. Es que 102 años no es cualquiera que cumple. No es cualquiera. No es cualquiera. Y a mi abuela le gustan los personajes. ¿Le gustan personajes? Le gustan los personajes. Entonces, no sé, quiero llevarle algo diferente a mi abuela. ¿Y cuáles personajes le gustan, digamos? Los del Chao. Los del Chao. Los del Chao le gustan. Vea, Nelo, vea. Si quiere, yo le organice una fiesta bien linda. Eso sí. Hay plata y canela. Sí, galán. Yo por mi abuela, hago lo que sea. Así es. Pero de verdad, no me va a quedar mal. Ah, no, vea. Yo le puedo llevar una música bien linda y le llevo personajes del Chao el Ocho. Tal vez todos no, pero por lo menos unos dos yo se los llevo para que ella disfrute y que los vea bien lindos. Ahí que los conozca en persona, digamos. Y una música y que sea un fiestón, Nelo. De verdad, en serio. Ah, sí, Nelo. Pero me va a quedar mal, galán, ¿verdad? Porque es mi abuelita y yo la quiero muchísimo. Vea que son 102 años. No, Nelo, más bien, vea. No me quede más, ¿verdad? Más bien. Por ella yo pago. Usted me dice y yo le pago. No importa. No confía aquí. Ay, pero es que es mi abuelita. Sí, la abuelita. No, vea. Yo lo felicito más bien porque a la persona hay que hacerlo en vida. En vida hay que darle eso, sí. Sí, en vida. Vea, Nelo, conmigo usted no se arrepiente. Va a ver que más bien usted me va a pagar hasta el doble. Seguro de lo contento que queda. Ah, bueno, yo le pago el doble. Pero que sea algo bueno que ella se sienta feliz, ¿verdad? Vea, Nelo. Nada más vamos, me da la dirección y todo y yo le llego. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. A eso, Nelo. Va a ver, va a ver que lindo. Ay, Dios, ay. Ay. Vea, mi amor, yo tengo una idea muy buena. Yo no le voy a quedar mal. Y luego a usted le queda mal a ese muchacho porque vea que estaba muy emocionado, pobrecito. Vea, voy a ir a buscar a Carlitos para que vea. A Carlitos. Si Carlitos va a ir solo, échale eso. Pero no es Carlitos el amigo de nosotros, es otro Carlitos. Es que tengo una idea, ahora verá. Vamos, vamos, vamos conmigo, vamos conmigo. Carlitos, es que venía a pedirle un favor. Claro que sí, porque hubo usted. Si Dios se lo pague, no ve que es que hay una señora que está cumpliendo 102 años, Carlitos. ¿102? 102 años. Pues sí. Eso no se cumple así todo el tiempo. No, señor, cuesta mucho. Sí. Y entonces viera que el muchacho, digamos, tiene un nieto ahí que quiere hacerle una fiesta, dice que le ha llevado mariachi y le ha llevado cheos y todo, pero él quiere hacer algo diferente. Ajá. Entonces yo estoy organizando una fiesta y no ve que a ella le gustan los personajes del chabrocho. Ay, qué bueno, a mí también. ¿A usted le gusta andar? Sí, señor, claro. Ah, bueno, y entonces me dice él, como traerle algo, entonces yo digo, que Carlitos yo lo he visto, le compro una ropita y lo he visto y algo ahí bien bonito para ir donde la señora y a mi amor también la voy a vestir y llegamos donde y bailamos y todo, ¿qué le parece? Ah, no, fantástico. Ay, claro. Sí, señor, yo con mucho gusto. ¿Qué me ayuda, Carlitos? Claro que sí. Con mucho gusto. Pero sería ya, Carlitos. Sí, señor. Sería ya, no importa. Nada, bien. Ay, señor. Hasta luego, señora. Que me la vestí a casa. Bueno, ahorita venimos. Hasta luego. Chao. Ay, chao. Ay, chao. ¡Una claviatra! ¿Qué? ¡Una limón pereje! ¡Ah! ¡Y lo fuimos! Mi amor, usted va a hacer la chilenruina. Ay, qué lindo, pito. Uy, qué. Carlitos, usted va a ser don Ramón. Ah, fantástico. Para eso les confío esta ropita. Entonces, venga, se muevan bien bonitos cada uno y nos vamos a la fiesta. Ay, carácter. Venga, carácter. Venga, paga esta ropa, cabrón. Vamos. Qué galán, pero qué. Si hay platica ahí, ¿se van a echar? Ah, no, César. Vea, el muchacho tiene plata. Es que la señora cumple 102 años. Entonces, él dice, yo quiero a mi abuelita algo bien lindo. Pero dice que le han llevado mariachis ya de 102 años. Este, cómo es, trios y muchachos que canta y todo. Entonces, dice, yo quiero algo diferente. Sí, algo, algo bonito. Sí, señor, sí, señor. Tradición. Y entonces, ella, él dice, es que a la señora, pues, si te le gusta mucho el chavo, igual que yo, el chavo del ocho. Sí, entonces, yo traigo dos personajes ahí del chavo, traigo a don Ramón y a la chilenruina y digamos, usted, ah, no, pero vea, César, el señor me dijo, yo hasta el doble le pago. Ah, bueno, sí, porque si hay platica, sí, porque después no nos pagan ahí de guardia. Ah, no, yo el libre, no sé, señor. Entonces, ¿qué? Vamos con el alante. Sí, vamos. Ah, no, no, sí, señor. No, a ver, alante, cuidado, no me paga porque tenemos problemas. Ah, no, yo, doctor, usted me conoce, mamá, me conoce, yo soy el Raúl. Vamos, vamos. Bueno, ¡Buenas, mi abuela! ¿Cómo estás? Ahí se lo traigo, véalo, véalo. ¿Cómo ha ido, mi amor? Bien, gracias a Dios. Fue en mi alma, 102 años está cumpliendo. ¿Cómo le parece? Fue en mi alma. ¿Se acuerda que yo vine cuando usted cumplió 100 años? Ay, gracias a Dios. Aquí estoy, bendito Dios. Y está con todas las patas usted. Gracias. Sí, gracias a Dios. Vea, le traje una sorpresa. Así como a usted le gusta tanto la música y todo, vea, qué sorpresa más linda. Ah, sí, le traje los personajes del Chavo El Ocho y todo. Chavo El Ocho. Sí, gracias a Dios, para que los vea y todo, y baile y todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias a Dios, sí, no, yo se lo pague. Y la bendiga, que cumpla muchos años más, o yo. Sí, gracias a Dios, yo se lo pague. Voy a irle a decir a la gente que venga ya. Más bien, si quiere que vaya afuera y todo. Vamos, vamos. Bueno, César, yo quiero algo bien bonito para mi abuela, ¿verdad? Claro, claro. Porque son 102 años y quiero que salga todo bien bonito. Pero platica que sí, 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 sí. Sí, sí, yo le pago el doble, pero que sea bien bueno, bien bonito. Sí, ve, Nelo, ve que yo no le quedo mal, Nelo. No me va a quedar mal. No, jamás, Nelo. Cuidado, y los personajes, ¿dónde están? Que me iba a traer. ¿Dónde están los personajes? Es que los tengo escondidos, véanlos allá. Ah, bueno, sí, sí. Sí, ahí. La chilenrina o el Ramón? La chilenrina. Ah, bueno, está bien, porque todo tiene que salir bastante bien. Ve, ahí están. Gracias a Dios. ¿Cómo están? Capito. Capito. Ve, don Ramón y la chilenrina. ¿No habían más caras o...? Ah, no, pero mejor así, porque vieron cómo bailan ellos. Ah, no, vieron, qué lindo, los bailan y todo. ¡Vamos, vamos, vamos! A mi abuela le gusta bailar. 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 Mira qué linda la señora y todos los... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A mi abuela le gusta bailar. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.